¿Qué es la paz de México y Guanajuato? Andrés Manuel López Obrador en campaña prometió que iba a regresar a los militares a sus cuarteles. La pacificación de México y de Guanajuato no debe pasar por una seguridad militarizada. Sería cometer el mismo error que cometió Calderón, Peña Nieto y se sigue buscando alternativas coercitivas para arreglar un problema estructural que lleva años sin arreglarse. El tema de las drogas pasó con Calderón ahora, con López Obrador, a ser el tema del huachicol. La corrupción en Pemex y en el sector energético nos queda a todos claro que es brutal. Sin embargo, la estrategia de la incorporación de la nueva Guardia Nacional no debe ser el camino, sino fortalecer las policías municipales y darle verdadera autonomía a los municipios. Así está establecido en la Constitución.